Hoy, 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 habrá fiesta popular aquí en Jojutla. Efectivamente, Evaristo, la verbena popular revolucionaria en Jojutla es el día de hoy. Y bueno, es importante mencionar que la convención revolucionaria se reunió en la ciudad de Aguascalientes el 10 de octubre de 1914. Asistieron representantes del constitucionalismo y el villismo. Y el 27 de ese mes se incorporaron los zapatistas y fue la asamblea más representativa de la revolución. Y eso lo comentamos porque se va a tratar el tema ahí, en esta verbena popular, por la tarde de hoy. Además de que hay quermés, de que hay pues actividades divertidas, chinelos. Una mesa redonda. Exacto, esa es la mesa redonda de la convención revolucionaria, donde Jojutla, Julia, fue parte. Por eso se le llama Plaza de la Sabuerana Convención Revolucionaria. Y qué importante es repasar la historia. Esto fue cuando estaba Venustiano Carranza, fíjate. Venustiano Carranza dijo, bueno, pues hay que ya acabar con toda esta situación. En 1914, como dices, después de que ya se había ido Porfirio Díaz, ya habían asesinado a Madero. Y bueno, Carranza dijo, pues hay que hacer una convención con todos los jefes revolucionarios. Para ya pacificarnos y ponernos de acuerdo. Y eso fue el origen de esta convención revolucionaria, que fue en Aguascalientes, que pasó por Jojutla. Y que tenía la intención, pues ya, de tranquilizar, clarificar toda la situación que vivía en nuestro país. Al final, pues no funcionó. Llegaron los villistas, llegaron los zapatistas. Carranza quería mantenerse en el cargo. No se pudo. Y bueno, ya lo demás es historia que usted podrá escuchar hoy, a las seis de la tarde, en esta verbena popular revolucionaria. Hoy, con motivo del natalicio de Don Miliano Zapata, que es el ocho de agosto. Ahí tiene la posibilidad de aprender un poco más y saber por qué se le llama Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, aquí a la explanada de Jojutla. Porque antes se le llamaba, pues, a Zócalo. Después vino el PRD. ¿En qué año gana el PRD? En el noventa y siete, me parece. Gana el PRD aquí en Jojutla en el noventa y siete, y le cambia el nombre. Le pone Plaza de la Democracia. Y así como el actual gobierno, que a todo le pone cuatro T. Bueno, en aquel momento, Plaza de la Democracia. Luego, pues, alguien por ahí dijo, no, no, pero esta plaza es histórica. Y le pusieron Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria. Hoy sabrá usted por qué razón en esta verbena popular. Y ya después de la mesa redonda, pues, a bailar, ¿no? Los chinés. Los chinés. Los chinés, los noventa. Tan, 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 tan. Y pasarse un viernes interesante.